Son las 7.30 minutos, ya despiértese, hágalo con mucho ánimo para disfrutar al máximo este sábado social, las condiciones de cielo van a estar muy favorables para que pueda hacer sus planes al aire libre, las temperaturas continúan elevadas para el resto de la semana, actualmente en el centro de Monterrey se encuentra marcando los 25 grados centígrados, la humedad en 73%, la presión en 1.012 milibares y el viento en 8 kilómetros por hora, para el día de hoy una temperatura máxima de los 36 grados, una mínima de los 23, como se lo comento, un cielo con escasa nubosidad, lo que hace que el resto de la semana la temperatura vaya en ascenso, inyecta humedad adicional del golfo para la región, esto hace que no se descarte una ligera llovizna para el día de mañana, pero bueno, las temperaturas en el transcurso del día estarían elevadas, 35 como máxima mínima de 23 para el día de mañana, un cielo con escasa nubosidad, lunes, martes, miércoles y jueves, cielos totalmente despejados, temperaturas mínimas de los 23 grados, para el día lunes iniciamos la semana con una temperatura máxima de los 38 grados centígrados, 39 para martes, al igual que para miércoles y jueves, marcando los 38 grados centígrados, en la imagen de satélite podemos observar una nubosidad que afecta al sur y sureste del país, y bueno, se encuentra también en el sur del país, la onda tropical número 11 de la temporada, que hace que la posibilidad de lluvias esté presente sobre esta región, también hay un canal de baja presión que se extiende en el occidente, que hace que en el centro podrían presentarse las lluvias, bueno, y también la nubosidad podría estar presente sobre esta zona, y también recordemos que esto hace que favorece que los días nublados estén sobre la región, sobre la región no estarían afectando debido a que hay un canal de alta presión, que hace que la nubosidad no esté presente, hay inyección de humedad por ambos océanos, que bueno, esto también favorece a los días nublados, las condiciones para el territorio tejano estarán en 38 grados para Macal, en un cielo con escasa nubosidad, Dallas marcando los 40 grados, para Saltillo 29, Veracruz marcando una máxima de los 33 grados centígrados, Cancún 32, Guadalajara 32 con posibilidad de lluvias, Tijuana, hermoso cielo despejado, una temperatura máxima de los 24 grados, Chihuahua 32 con la nubosidad presente, por otra parte, Acapulco continúa la posibilidad de lluvias, lo que hace una temperatura máxima de los 30 grados, Hermosillo, temperaturas altas, marcando los 43 grados centígrados, Mazatlán 33, DF 26, Torreón 38, San Antonio 39, Laredo podemos observar, bueno, considero totalmente despejado a aquellos que están todavía de vacaciones y que están en alguna parte de la República Mexicana que van a visitar, ya lo saben, la nubosidad no se encuentra presente, sobre todo para el territorio tejano, y también norte y noreste del país, Laredo 41 grados, Houston 38, para Mérida continúa la posibilidad de lluvias, lo que hace una temperatura máxima de los 34 grados centígrados, por otra parte, la salida del solar que obtuvimos a las 7.9, la puesta será a las 8.24, lo que no son totales de luz solar de 13 horas con 15 minutos, la fase actual es un cuarto menguante de entrada el 29 de julio a las 12.43 minutos, y la próxima una luna nueva dará entrada este 6 de agosto a las 16 horas con 51 minutos, ya lo saben, las condiciones van a estar muy favorables el día de hoy, si va a salir de casa, si tiene planeado algo el aire libre, recuerde usar el protector solar porque las temperaturas estarán muy altas, a hidratarnos muy bien, ya disfrutar al máximo en familia este sábado, continúe con nosotros en las noticias, fin de semana.